Y uno de los hechos simbólicos durante el acto de cambio de mando presidencial se dio cuando el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de la espada de Bolívar a la tarima principal. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué no se vio en la transmisión oficial? Luisa, buenas tardes. Sin duda el desespero de la Casa Militar para atender con prontitud esta solicitud del presidente Gustavo Petro. Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. En un acto cargado de símbolos, la espada de Bolívar, más que un anhelo personal del actual presidente, era la mayor muestra de un cambio de ideologías políticas en el nuevo mandato. Uno que se ha autodenominado el de la lucha de los nadies, término al que le dio fuerza la vicepresidenta Francia Márquez. Pero, paradójicamente, la solicitud del jefe de Estado se dio en medio de su juramento. Hasta que la dignidad se haga costumbre. El magno evento se pausó y el presidente del Senado, Roy Barreras, encargado de la posesión, dio varias instrucciones logísticas. Mientras, un oficial se acercó a su nuevo presidente para informar que el traslado de la espada al epicentro político de Colombia, la Plaza de Bolívar, había iniciado. Vamos a hacer un receso de 10 minutos, porque viene a sacar la espada de Bolívar. La orquesta sinfónica le dio algo de dramatismo a la espera. 30 minutos transcurrieron del traslado. Un tiempo tenso para oficiales de la Casa Militar que se paseaban tratando de apresurar la llegada del elemento simbólico. La primera dama, aunque aprovechó para saludar a algunos invitados de honor, también presionó con múltiples preguntas. Cuestionamientos sobre la tardanza no faltaron por parte del presidente y quienes lo acompañaban en el escenario. Un poco de agua para el calor que un sol bogotano causó en la posesión. Y un mensaje de la pronta llegada de la espada por parte de un oficial a su presidente. Y en las gigantescas pantallas se dibujó por fin la imagen de la guardia con la emblemática espada de Bolívar. Muchos rebobinaron a 1974 cuando la guerrilla del M-19 a la que perteneció Gustavo Petro la robó. También a 1991 cuando el movimiento la devolvió en medio de su desmovilización. Antes de su primer discurso como presidente, Petro respiró, miró la espada y como si ésta le hiciera un guiño, comenzó a leer las páginas que describieron lo que será su gobierno. Oficiales de Bolívar, descansen.